A gozar mis carnavales Música Y seguimos gozando los carnavales ¡Nos vamos por ganas! ¡Pukio! ¡Por Acura! ¡Por Cune Pampa! Música Hay guajas a chaua, es miro y a peja Hay guajas a chaua, es miro y a peja Jargatseki kundur, tiara yachgazga Jargatseki kundur, tiara yachgazga Ima taruranki, nispotan boicupti Haika taruranki, nispotan boicupti Mamaitan suyamni, ingaña huachgazga Taitaitan suyamni, ingaña huachgazga Alinta, alinta, huaykul abdejka Alinta, alinta, huaykul abdejka Alinta, alinta, rikul abdejka Agua pa' yachgazga Y nos vamos a Huamanga Chincheros Andahuaylas Abancaisito Maju patapisi bullita Maju patapisi bullita Inaljara chusi sargani Inaljara chusi sargani Ya inaljara chusi sargani Ya inaljara chusi sargani Kuyay mamaiti brazu chaybi Kuyay taitaiti brazu chaybi Kuyay taitaiti brazu chaybi Asunta mama Hamur ya mantal ya kichkani Hamur ya mantal ya kichkani Mamal ya yi mama Asunta mama Mamal ya yi mama Asunta mama Hamur ya mantal ya kichkani Hamur ya mantal ya kichkani Música Música Y nos vamos a Utej con la familia Guaya A bailar en la fiesta de Mamacha Asunta Música Goza, goza, goza nenita, goza Saltando, 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 saltando Arriba, arriba, puca, puñera Chira, 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 chira Música 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 Música